En un partido en el que Alianza Petrolera inició la posesión del balón y el juego dinámico, la máquina amarilla abrió el marcador muy temprano. El gol llegó por parte de Estefano Arango, quien en un remate de media distancia logró anotar al minuto 11. El encuentro seguía siendo dinámico y pasados 20 minutos llegó el empate de Independiente Medellín al minuto 31, anotación de Andrés Cadavid tras un cobro de tiro de esquina que ganó de cabeza. Alianza Petrolera hoy tuvo criterio para jugar, un equipo que siempre buscó, intentó poner la pelota al piso, abrió la cancha, buscó por fuera, buscó por dentro. Empezamos ganando y bueno, ellos se emparejan las cargas. Y es un equipo que no te da oportunidad de generar tantas situaciones de gol porque siempre está en una zona media-baja, pero nosotros buscamos. El equipo hizo todo, después se generaron algunas situaciones que pudieron terminar mejor y no fuimos eficaces en esa parte ofensiva. Es un punto amargo porque la verdad necesitábamos los tres, pero mi equipo creo que hizo todo y tuvo criterio para este compromiso. El once dirigido por Hubert Boder adelantó líneas aprovechando el hombre de más para buscar el triunfo y en el minuto 72, Jade Riquet anotó de cabeza. Acción polémica que tras una larga revisión del árbitro con el VAR, fue anulada por supuesta falta previa sobre el arquero Luis Vázquez. Aparece un segundo gol, desde el ángulo donde nosotros estamos, vemos la superioridad de Brian Hill ganando arriba y anticipando y no entendemos el anularlo. En esta clase de partidos tan cerrados esto marca la diferencia y bueno, habrán que revisarlo y ellos sabrán que hicieron. Después de esta acción, Alianza Petrolera tuvo oportunidad de gol en el tiempo de adición en el que el palo termina quitando la posibilidad de ganar. Con todo respeto, pues sí, hay un poco de molestia, no por lo que nosotros hicimos dentro del campo, porque creo que, como les dije a los compañeros cuando se acabó el partido en el Camerino, tenemos que estar tranquilos porque dimos todo y buscamos de todas las formas para poder llevarnos los tres puntos. Era un partido importante, clave para nosotros, para tener la victoria. Sí, desafortunadamente no fue así, pero hay una jugada que para nosotros fue legal, pero bueno, desafortunadamente no las anulan y con todo respeto creo que habría que mirar bien ese tema. El equipo petrolero se alista para visitar a Independiente Santa Fe en un encuentro por la fecha 16 de la Liga Betplay.